Tenemos todavía un margen para mejorar muy alto, el Valle de Carca como entidad territorial certificada mejoró dos de sus indicadores y yo creo que el año entrante estaremos mejorando los tres, porque el país en su totalidad mejoró en los tres indicadores de calidad, mejoró en primaria, incluso en primaria alcanzamos las metas del 2017, mejoró en secundaria y mejoró en media. La gobernadora del Valle expresa cuáles serán sus estrategias para elevar durante sus próximos tres años la calidad de educación en el departamento. Bueno, nosotros estamos comprometidos en aumentar nuestra calidad de la educación, en mejorarla porque estamos por debajo del promedio nacional. Entonces vamos a hacer unos esfuerzos en jornada única en invertir 80 mil millones en el departamento del Valle del Cauca, incluido Palmira. Ya aquí el alcalde acaba de decir que entonces que le demos un poquito al departamento, también le vamos a ayudar a Palmira. Vamos a hacer bilingüismo, queremos que los muchachos de noveno y décimo puedan aprender el inglés mucho más rápidamente y aquí en Palmira van a ser 350 jóvenes que van a estar beneficiados. También vamos a hacer bilingüismo en el Valle del Cauca con mil profesores capacitados y cuatro mil niños de las escuelas del departamento. Gracias.